La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Comandante Carlos Condel El Colegio Comandante Carlos Condel, ubicado en Ernesto Riquelme 1170, enfoca sus objetivos en aprendizajes integrales con un proyecto educativo que acoge la multiculturalidad de nuestro entorno. La escuela funciona en doble jornada. Durante la mañana, asisten los estudiantes de quinto a octavo básico y durante la tarde, los de primero a cuarto básico. Somos una escuela que se caracteriza por su innovación en los procesos pedagógicos. Los profesores están permanentemente en la búsqueda de nuevas metodologías, nuevas estrategias para lograr el aprendizaje de los niños. Y así es como aplicamos proyectos de innovación pedagógica que tienden a desarrollar la comprensión de postura, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento y también la participación de las familias en tareas pedagógicas. Contamos con 27 salas de clases, biblioteca, sala de enlaces, patio techado, multicancha y casino. Con 19 años de experiencia, sabemos que la opinión de nuestros estudiantes es valiosa y los escuchamos para resolver sus inquietudes. Hemos hecho talleres, arreglado las plantas. Vemos que vuelva la pelota porque la habíamos sacado porque había muchos accidentes. Hemos puesto juegos atrás, los juegos de ejercicio. Los apoderados también son protagonistas y les ofrecemos jornadas de capacitación para padres en temas como alimentación saludable y problemas juveniles. Estamos más ahora preocupados del alumno y también del apoderado para que se sientan acá reconfortados y protegidos. Nuestros docentes potencian el aprendizaje de una forma interactiva y entretenida mediante el uso de elementos tecnológicos. Un ejemplo es el uso de la aplicación Musíglota para aprender inglés con canciones. Bueno, nosotros tenemos data en cada sala, tenemos también acceso a internet con los cuales se trabaja. Tenemos una sala de enlace en donde van los alumnos una o dos veces a la semana en distintas asignaturas y principalmente lo que es mi asignatura nosotros trabajamos con unos tablets que tienen un programa especial de karaoke en inglés con el cual vamos enfatizando y de acuerdo a los gustos de los alumnos. El concurso literario anual promueve y premia la creatividad mientras el taller PUMAFE permite promover y valorar los conocimientos de nuestros pueblos originarios. Nuestro objetivo es ofrecer calidad académica y valórica que atienda las necesidades de nuestro entorno y promover la movilidad social mediante una educación de excelencia. También somos una escuela acogedora que se preocupa de sus alumnos y sus familias y para ello desplegamos todo un trabajo, un trabajo de acogida con el equipo de convivencia y todos los profesores en general. Sean bienvenidos a la Escuela Comandante Carlos Condel, una escuela que avanza. Colegio Comandante Carlos Condel, un colegio acogedor y comprometido.